La tercera pregunta, el ataque a Sirio, a Siria, el día de ayer, precisamente cuando se instalaba la cumbre de países no alineados, nos enteramos, 4 o 5 de la tarde, hora de Venezuela, ataque artero, hemos condenado el ataque, el Pentágono ha sacado un comunicado diciendo que ha sido un error, y ese error ha costado 83 vidas. ¿Qué pasaría si un país como Venezuela cometiera un error de eso, con cualquier país del mundo? ¿Qué pasaría? Imagínense ustedes, mujeres, hombres, de honor y de paz que somos todos, ¿verdad? Más allá de nuestras diferencias ideológicas o políticas. ¿Qué pasaría si cualquiera de nosotros cometiera un error y saliera con una ametralladora a matar a 82 personas en cualquier país del mundo? ¿Qué pasaría? Ah, pero el imperio estadounidense bombardea rompiendo los acuerdos de cese al fuego en Siria y solo saca un comunicado. ¿Y la justicia internacional? ¿Y la moral internacional? Nosotros condenamos con todas nuestras fuerzas este ataque criminal que viola además el cese al fuego y la búsqueda de paz, y respaldamos a la República Árabe Siria, al pueblo sirio y a la Federación Rusa, al presidente Vladimir Putin en todos sus esfuerzos para desde el Consejo de Seguridad y desde todos los espacios condenar este ataque artero, vil, guerrerista y desesperado. ¡Gracias!